Ay no juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. Tú, tú, tú no juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. La conocí, una tarde bien dubiosa, un paraguas le ofrecí pa' cubrir su rostro hermoso. Y caí por ser curioso y ella, me atrapó desde el principio y se fue convirtiendo en vicio. Me robó acá la sonrisa y siempre decía así. Ay no juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. Tú, tú no juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. Oye amigo, a mí me pasó lo mismo, aunque un poco diferente. Verde, me sedujo entre la gente y me nubló la mente rosa. Verde, era el color del vestido que llevaba esa noche, noche que quedé rendido y ella se llevó mi coche. Verde, era el color de tu coche y con el que me fue a buscar la chica de traje rosa. Ay no juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. No juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. No juegues, ay tú no juegues conmigo, que si te quemas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. No juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. No juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quemas. No juegues, ay tú no juegues conmigo, que si tú juegas te quemas, que si te quemas te quedas sin nada. No, no, no juegues. En la vía panamá.com, tu conexión vial.